Mi nombre es Samaris Lacangri, soy de Mayagüez, Puerto Rico y tengo 41 años para 15. Tengo talento, tengo talento, tengo talento, mucho talento. Que me siento como que estuviera 15 años, pero realmente tengo 41. Rapeo, canto, escribo, tengo 300 canciones, también soy modelo y actriz. Tengo mi cuenta de OnlyFans, Samaris Lacangri. Tengo fotos bien sexys, enseñando muchísimas cosas bien interesantes. También doy consejos, ayudo a las parejas. Y todas las fotos de mi OnlyFans son topless. Hay un silencio aquí, ¿qué pasó? Don Cheto, vengo por ti. ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. Buenas noches. Soy una bandida. Que de esquina a esquina busca tu risa. Una desalmada que no tiene alma, quiere ser tu esclava. Oh my God. Una desalmada que solo quiere tu cama. Papi, le va a dar un infarto. Cuatro pases, nos vemos en cuarentena. No, 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 un regalito. A ver, ¿qué traes ahí? ¿Qué traes ahí? ¿Son discos o qué son? No, yo veo una mujer encuerada. Soy compositora, más que nada. Ah, ok. Es usted coach de amor y sexo, ¿verdad? Soy coach de amor y sexo. Coach de amor y sexo, Don Cheto. Tengo siete libros. Ok, ok. Les reparto. ¿Te puedo dar un besito? Y luego lo del COVID, ¿qué onda? Bueno, mi amor, pues después no veo. Sí, pues sí, me gustaría, ¿no? Ok. ¿Cómo que después me gustaría? ¿De qué habla? Estamos en tele nacional. Pero su profesión es ser coaching de sexo y de... Bueno, tengo varias profesiones. Sí, tengo siete libros. Uno se llama Cómo ser una tremenda mujer en la cama. ¿Y aquí está? En todas las áreas de tu vida. Ay, discúlpame, pero si quieres te doy clara. Se llama Historias Eróticas de la Gitana Hechicera. ¿Qué? Me dicen Samaris Lacangri. Soy de Puerto Rico. ¿De eso vives? Ok. Bueno, tengo varias cosas. Tengo una página de OnlyFans, donde tengo fotos bien interesantes. Entonces... ¿Cuál es la pregunta que más hacen los hombres? ¿Cómo satisfacer sexualmente a una mujer? Claro. ¿Y cómo lograr que la mujer lo satisfaga a ellos también? Yo siempre les recomiendo a las chicas que sean como unas geichas. Y que los bañen, los le canten. No le digas ya a Don Cheto que le da un paro cardíaco aquí, ¿eh? Don Cheto, ya párele. A ver, maestra. Oye, Samari, ¿puedo leer? Muy nice. Así al azar, algo del libro. Ahí le va. Ahí voy a darle lectura. Dícese. Dícese, para ir de cacería. No uses muchas joyas. Si los hombres ven sortijas, pueden pensar que estás casada y no acercarse. Usa ropa elegante, pero no muy llamativa. Usa tu piel desnuda para que vea dónde puede besarte. Tu sonrisa es tu mejor joya. Ándale, R. Como tipo poemas y todo. No, no es poema. Nomás si le hudeo de perrón, pues. Sí, eso es cierto. Si estás de cacería, eso significa que estás buscando. No debes poner sortijas. ¿Por qué volteas a ver a mi amiga? Ah, porque escuché ahorita que tal vez estabas en eso. ¿Y quién más bien está como seleccionando? Tienes una filona ahí de vatos. Sí, así, así. Ahorita estoy como que viendo los resumes y toda la cosa. Ah, muy bien, muy bien. Si tú no estás clara con qué tú quieres, es muy difícil que tú encuentres lo que estás buscando. Cierto. La claridad en la madre. Ahorita que si no, si no me ahorcan, mejor en mi... Tengo preguntas, tengo preguntas. Samaris. Sí, cómo no. ¿Los hombres se intimidan con una mujer como tú? Un poco, pero entonces yo no quiero ese tipo de hombre. Yo quiero un hombre que sepa tener una mujer como yo a su lado. Don Cheto, ¿te apuntas? ¿Con usted? Ajá. Ah, no le voy a cubrir las expectativas, oiga, pero si no tienes que conocer a su gente. Don Cheto. Yo te enseño, papi. ¿Qué pasó, Don Cheto? No, ando, güey. ¿Qué es lo primero que le tienes que enseñar a un hombre como Don Cheto? A tener más seguridad. A saber que yo le podría enseñar si él no sabe. Bueno, si se trata de usted enseñarme a mí, vámonos, Renko. Pero de yo enseñarle a usted, pues, ¿qué? Mira, yo no necesito que tú sepas porque yo te convierto en mi vibrador personal. ¡Uh! ¿Te ha dicho? Última pregunta de mi parte, por lo menos. ¿Cuál es el lugar más exótico donde ocurrió ahí algo? En un volcán. ¿Cómo, perdón? ¿En un volcán? ¿En un volcán? ¿En un volcán? ¿En un volcán? Bueno, no estaba en erupción, por supuesto. Lo que estaba en erupción eran otras cosas. ¿De cuál es una manera no convencional o cariñosa de referirse al órgano reproductor masculino? A los hombres no les gusta que le pongas nombres así. Es como rey, príncipe a su miembro. Ah, ¿a poco sí? Porque se pueden insultar. ¿Qué es lo que nos gusta? No sé si lo puedo decir en Televisión Nacional, pero que tenga sexo oral. ¿Cierto o falso? Yo estoy para preguntar, no para responder. No solamente puede ser el coito. También tiene que ser otras cosas. A los hombres les gusta la variedad en el sexo. Entonces, muchas mujeres tienen miedo ni siquiera de tocarlo. ¿El tamaño importa? ¿En un hombre? ¿No? No, porque hay personas que lo tienen de un tamaño muy grande y no hacen nada. Y no saben qué hacer. Y hay otros que lo tienen pequeño y hacen más cosas. Y hacen más. Entonces, no es el tamaño de la herramienta. Es como la usen. Ok. ¿Qué vas a cantar, Samaris? Es una canción escrita por mí que se llama La Nena de la Quimbamba. Eso. Te deseo mucha suerte. Y felicidades por esa seguridad. Compositora, escritora, coach de sexo, de amor. Muy bien. Pues, arráncate, mamacita. Por la encendía calle Antigiana va la nena urbana de la Quimbamba. Baile que baile, baile que baile. Cante que cante, cante que cante. Aquí te tengo mi Santunga, plena pomba y macumba. Santunga soy, Santunga. Fuera, 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 fuera. Antigiana va la nena urbana de la Quimbamba. Rumba que rumba, conga que conga. Salta que salta. Yo creo que es más fácil que yo encuentre el punto G que yo encuentre el tono de la canción. Don Cheto. ¿Qué pasó? Yo estoy leyendo. Ah, adelante, vas a cantar. Adelante. Ya cantó y le pusimos fuera. Y no le escuchó. La verdad que lo envidio. Muchas gracias. Como no, a la salud. Gracias, reina. Es la verdad por venir. No, no. No, no, no. I'm going to ask you a... Gracias por ver el video.